Me quieres bailar esta noche, que si quedo la cantita Vamos a no, 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 no vamos a bailar Vamos a no, 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 no vamos a bailar ¡Gracias! ¡Gracias a todos por aquí! ¡Gracias a la señora Teatro de la Ciudad de México! ¡Al sistema de teatros que inició este ciclo tan maravilloso!